El pasado no se olvida, la memoria bien de Gaucho y en el pueblo sueña un grito, esta es la patria carajo al partir de las escobas, le brinda todos los años el homenaje a esos hombres que una patria nos dejaron al partir de las escobas, esta es la provincia del Gaucho Por eso andar cantando va a ser el viernes 9 de mayo en el centro cultural, el cine, los espero a todos a las 9 de la noche Bueno, mirá, el valor de la entrada es de 35 pesos y te digo, lo que estoy armando es lo mismo que el año pasado solo que hay temas inéditos de Juanjo que lo vamos a estar estrenando esa noche y vamos a ver que sale Están los mismos músicos, va a estar Guillermo Etolitre en el bajo va a estar de la ciudad de Galvez, Juan Castaño en el Bandoñón la gente de San Jorge, bueno, y mi papá y mi hermano, por supuesto Lo bueno es que va a haber gente joven, la gente joven ha comprado la entrada y yo la invitación, sobre todo a la gente joven porque hay una sorpresa para los jóvenes Sí, sí, vamos a agradecer a Secretaría de Cultura de la Comuna Local porque fueron los principales en esto que me han dado una mano grandísima y a toda la gente, a toda la gente agradecerle y también agradecer por el cariño que le tienen a uno, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!